aquí tenemos el poste de radio pedales buenos días que tal como nos encontramos? bueno bien, la verdad que disfrutando de la mañana, buena compañía a buen compañero, un pequeño concepto del ciclismo, el de subir encima de la bici y bajar andando en la valleta bariña pasan cosas muy raras oye quien ha organizado esta puta ruta bueno, 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 que gusto y rinín hostias hostias eso es una rama hostia que guapo es esto macho hostia que guapo que guapa Omar nos va a venir para el bosque que guapa macho al tío se lo curra ак en un blog se hará una **** que todo sale luego bueno no sé si hay porque tiene mucho campo la cámara joder qué guapo macho mirar qué guapada de valle urbasa power guau 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 vamos rapita que nos van a cerrar la tienda los choripanes estás en canadá y mal jugamos un partido portería jajaja jajaja que guapo venga salimos chicos el regalillo y eso la que existen del fijo de conectares era de la variedad las autorzonas que se daban aquí el guay ya se lo conoce toda esta zona cuidado con las roderas a que me caigo yo con el agua y 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 esta no es por arriba tíos y y subiendo estos rampones que nos hemos pasado vueltas y 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 Madre mía lo que hay ahí, joder, qué pasote, madre mía tío, qué foto hay ahí. Aldoni, muévele un poco, que pasamos ahora. Muévele un poquito. Aquí Monta Inquique, haciendo de limpieza de montes. Hay que mantener limpio el monte, para el que quiera venir a pedalear por la tobalina. Para mis compañeros. Vaya elegante, eh. Mira, mira para adelante. Joder. Madre mía, madre mía. No me dio tiempo a quitar la noche. Ya podéis perdonar, eh. Unos pequeños obstáculos aquí en la ruta, cajo en la mar, que nos están rompiendo la media. Suéltalo. ¡Bum! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Joder. ¡Vamos allá! Joder. Rafa. Esperad un poco, que Rafa vería. Vaya pared que nos hemos encontrado Venga, que no se diga, hombre Vamos a intentarlo Déjame espacio, ¿eh? Vaya rampón Ahí lo tiene de sitio Igual le pego dos hostias al que he organizado esto, ¿eh? Vaya hielo, tío Bueno, bueno, el puto trayecto este Ahí ya parece que pillamos la pista Ahí arriba, ahí por dos ríos Vaya, así se levanta, ¿eh? 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 Vaya, así se levanta, ¿eh?